¿Cómo se puede hacer el test por parejas? ¿Cómo definiríais la alimentación en vuestra casa? ¿Cuál es la cifra aproximada de recursos económicos conseguido por los dos miembros de la pareja al año? ¿Cómo? Con tu sueldo en la oficina y el mío en la revista, junto con los incentivos de mi libro, puede ser la D, ¿no? ¿Están casados? Sí. ¿Llevan mucho tiempo casados? Unos tres años. Estamos prometidos. Mire qué bonita es la alianza. No hemos podido conseguir todo el dinero para la boda, es muy caro, ¿sabes? No hemos podido conseguir todo el dinero para la boda, es muy caro. No hemos podido conseguir todo el dinero para la boda. ¡Sí! ¡Gracias!